Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a una actualización del mod Europa Expanded, uno de, para mí, los mejores mods estilo vanilla que han hecho de todo el Europa Universalis. Es una barbaridad lo que hacen este grupo de personas con este mod. Vamos a ver la actualización Terra Incognita, que es su actualización 1.13 si no me acuerdo mal. Y es que tenemos contenido para, básicamente, aquí se ve un poco en la imagen, toda la gente de Europa Occidental. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos nuevo contenido para Iberia, para el Papa, para toda la zona de Francia, Borgoña, cada una de las naciones que puede llegar a formar Países Bajos tiene contenido único, Lorraine creo que también tiene, por aquí si formas la zona de Renania también tiene, contenido Inglaterra tiene su contenido, Gran Bretaña y los Angevinos, Britania, tienes también la nación céltica que puedes formar, por aquí Irlanda tienen una mecánica única ellos, Escocia también, las islas, que si haces el release creo que de Man también tiene su contenido. Y bueno, ya podemos ver, ya tengo unas ganitas de jugar pero quería dejar grabado este vídeo. Y bueno, tenemos contenido para Navarra, para Aragón, para Castilla, para Portugal, es una barbaridad esto de por aquí. Aquí podemos ver de Iberia, estas cuatro naciones nos recomienda, Britania, Offaly, las islas, Escocia, Inglaterra, en Francia, la propia Francia, Borgoña, Provenza también tiene sus cosas, Orleans, Bretaña, vaya barbaridad tú. Países Bajos, el Sacro Imperio, todo esto, Italia, que básicamente es el Papa creo que es el único de Italia que tocaron, y el Sacro Imperio tocaron cosillas de Aachen, esta nación de por aquí, para formar Francia o algo así. Bueno, que hay muchísimo contenido. Si queréis saberlo todo, o ver todo el contenido disponible, lo podemos encontrar por aquí en Reddit, que dejaré el link en la descripción. Esto es Estiopa, que es el creador del mod que publica los diarios de desarrollo en el propio Reddit de Europa Universales 4. Y aquí nos presenta todo el contenido de la versión 1.13 Terra Incognita, del Europa Expanded. Nos dice que hay más de 1.400 nuevas misiones, cientos de eventos, y también, otra cosa que se me ha olvidado, que es importantísimo, tenemos un nuevo estamento, que son los colonos. También la velocidad de colonización será mucho más de espacio, así que será muy interesante jugar con naciones coloniales, que precisamente ya es como el foco de esta actualización. Pero bueno, tenemos 35 nuevos árboles de misiones, combinadas 1.450, cientos de eventos, estamentos, todo esto. Pero, 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 quiero que veáis esto. Mira, esto es el árbol de misiones de Castilla. Mira esto, es un tipo de árbol donde hay grandes partes. Podemos ver, por aquí, la parte de arriba, es todos los eventos, todas las cosas que pasan al inicio de la partida, acabando con, bueno, con el norte de África también y demás. Después tenemos todo el tema europeo, la boda ibérica, todo lo empieza. Diplomacia Habsburgo, el imperio, bueno, el sacroimperio romano. Después también tenemos todo el tema de la colonización, acabando con el imperio español. El tema del comercio y colonización de la zona de África y de las Indias. Tenemos todo el tema de la flota naval y los tercios y todo lo que sea militar. Tenemos también su parte religiosa, con la Inquisición, las relaciones con el Papa, la Reforma. Y por último tenemos todo el tema de desarrollo o más flavor de la nación. Legado mercantil, los merinos, el oro de la mancha, la casa de contratación, la escuela de Salamanca, las leyes de Burgos, sistema de consejos. Las reformas tempranas de los Borbones, leyes de las Indias y ciclo de oro. En general me gusta este sistema de mini árboles de misiones dentro de un mega árbol de misiones. Ahora lo veremos dentro del juego. Pero bueno, esto solo es el árbol de misiones de Castilla, ¿sabes? Aquí tenemos por ejemplo el de Holanda, que también es una barbaridad. Mira todo esto, tú. Y la parte inicial depende, varía muchísimo dependiendo de qué nación empiezas. Frisia tendrá misiones iniciales distintas que por ejemplo Holanda. Y tenemos Portugal, Portugal, madre mía, quiero probarla ya. Portugal sí que es un poco más complejo de todo el lío que te hace. Pero todas estas naciones empiezan con privilegios nuevos únicos, desastres. Hay mucho contenido. Célpica, el Imperio Angevino, es una barbaridad todo lo que hay. Vale, otra cosa importante. Tenemos contenido hasta para Luxemburgo, ¿tú qué es esto? Otra cosa importante es el estamento de los colonos. Que podemos ver que básicamente se centraliza todo el contenido. Que nos da buffos a colonos, todo eso se centraliza en este estamento. Y también hay privilegios únicos y nombres únicos para cada una de las naciones que normalmente van a colonizar. También tenemos game rules al inicio de la partida al estilo de Victoria 3 o Crusader Kings 3 al inicio de la partida. Donde podemos ver... Bueno, podemos hacer varias cosillas que ahora veremos. Vamos a ver lo del start rule. Voy a empezar con Castilla mismo. Estamos en una unión personal con Galicia. Tenemos de tributario a Granada y tenemos trigo también con Granada. Una cosa que es importante también es que no estaba capturando, ¿soy tonto o qué? Ahora, ahora. Vale, aquí tenemos los game rules. Lo que comentaba es que tenemos por aquí a Galicia, de unión personal. ¡Oh, he cerrado los game rules! Bueno, soy un crack. Básicamente puedes hacer que siempre Aragón sea la parte dominante de la unión personal. Establecer cositas de los estamentos, varias cosillas. Como interacciones vasallos, cosas interesantes. Y también una cosa importante que te sale y creo que es un evento o así. O puede que sea una game rule. Para que todas las naciones, la IA, puedes activar las misiones de Paradox. Todas o que todas utilicen las misiones de Europa Expanded. Aquí todavía no tenemos el tema de los estamentos de los colonos. Pero se puede desbloquear cuando accedamos a un colono. Tenemos cositas únicas de Castilla. Tenemos la nobleza faccionalista que es del base game. Tenemos también encomiendas. Hay cosillas guapas, guapas. Y empezamos también con precisamente encomiendas. Y la nobleza faccionalista. Así que nos jode un poquito más y todo. Promover la facción mercantil. Por cierto, estoy grabando solo con el mod este del Minimalist Map Mod Light. Y con el Europa Expanded como tal. Tenemos un 58% de territorio de la corona. Bueno, de los estamentos. Lo tiene la nobleza. Vaya barbaridad tú. Mira que tenemos... Finalizar la reconquista. Lo quitamos de vasallo. Y le declaramos la guerra. La nación de Magreb puede unirse a Granada. Sus posibilidades de unirse dependen de la actitud y opinión que tengan ellos. Hacia Granada o hacia nosotros. Metemos el loro de la mancha. Que es motor económico principal. Estamos en Galicia. Estoy sintiendo como si hubieran metido una nueva actualización oficial. Es una barbaridad. Bueno, creo que sale serio. De Castilla. Otra cosa que quería comentar es que puedes hacer el tratado de Tordesillas de verdad. Y jugar completamente cooperativamente con Portugal. Cosa que me gusta mucho. Sobre todo por lo típico de que juegas con alguien nuevo y les estás enseñando. Y casi siempre lo más recomendado es jugar Castilla-Portugal. Pues eso. Preparar la reconquista. Madre mía tú. Fijar con los piratas. Vaya barbaridad. Hacia la India. Voy a ponerme Tech 10 y poderes infinitos para poner exploración y expansión. El tema de los colonos se ha bajado muchísimo todo. Por aquí podemos ver Global Seller Increase más 10. Tenemos por aquí un 15. Por ejemplo, la habilidad de era de los portugueses en vez de ser más 50 es más 35. Todos los modificadores han sido reducidos para que se tarde más básicamente. Ves las colonias libres en vez de ser un 5% de probabilidad de colonos es un más 2.5. En general ha sido todo un poco más calmado. Por aquí General Colonization Law te da colonos más 1. Y en vez de probabilidad de colonos más 5% un más 2.5. Todo ha sido un poco más chill. Voy a poner la trinidad para ir a colonización que es exploración, expansión y cantidad. Que es lo que nos da Global Seller Increase más 15. Por aquí Land Force Limit más 10% y Global Seller Increase más 10%. Y Move Speed más 10% y Land Leader Manover más 1. En general bastante tocho. Y bueno y así te pones el trade. Si ya no estaba suficientemente forrado con la policy de God's Priest My Fire más 15%. Y Trade Steering y Trade Fishing sí ya está. Ya eres rico para siempre más esto. Bueno al final lo que queríamos hacer no era esto. Ahora mira. Vamos a eventos. Que esto es normal. Pero lo que tenemos también es los conquistadores. Los conquistadores es el estamento este nuevo de todo el tema de los colonos. Hay modificadores de coste de colonos reducido. Misiones jesuitas. Colonial Range más 25%. Costes de expulsa en minorías menos 50%. Hay cositas eh. Spamear conquistadores. Exclusive Trading Rights. Nos da 5 de mercantilismo. Financiar las expediciones de las ciudades perdidas. Las posibilidades de encontrar una ciudad perdida estarán aumentadas bastante bastante. Si nuestros vasallos tienen posesión de una ciudad perdida. Entonces nosotros ganaremos los modificadores globales. Ja ja ja. Increíble tú. Ostras la inquisición colonial. No nos penaliza tanto en Trade Companies las conversiones religiosas. En vez de tener el menos 99 lo que sea local nos da un menos 2,5%. Así que podremos convertir queces. Momosito. Trade Company Governing Cost reducido. Y todas las Trade Companies menos 5% de autonomía mínima local. Bueno, tenemos unos privilegios bastante potentes con el tema de conquistadores. Tienen sus take por aquí de tierras estamentales. Y nos da Christopher Columbus. El Cristóbal Colón. Grande, grande. Me había validado tú. Yo no sé si jugar con Portugal o con Castilla. Me apetece Castilla, la verdad. Struggle of Iberia. No podemos atacarlo. Si no lo atacamos con un Causus Belli decente. Todos los North-African Beriber se unirán contra los Fótons. ¿Qué nos dice este evento? Ok. Pues hay una forma también para con Portugal y con Castilla repartir el mundo. Me gustan los iconitos al lado para que sepas qué decisiones es cada cosa. State Powers. ¿Qué es esto? Ah, sí. Creo que los desastres llegan al 100% de poder. Los estamentos son más chungos ahora. Eso es también interesante. Esto es para bajar básicamente. El tema de la influencia y la nobleza está altísimo. Vaya barbaridad. Ah, y otra cosa que tenemos. Otra cosa que tenemos. Podemos hacer que los colonos colonicen automáticamente a una zona concreta. O una zona de concreto del mundo. Es bastante interesante. Voy a poner, por ejemplo, Coexistencia Pacific. Y ahora podemos ver View Colonial Policy. Y podemos asignar los colonos. Si revelamos todo el mapa. Ahora se nos desbloquea. Por ejemplo, por ejemplo. Imagínate que queramos colonizar automáticamente la zona del Caribe. Usamos y asignamos cuántas colonias queremos. Dos en el Caribe, por ejemplo. Y que empecemos a colonizar la zona para no pisarnos con Portugal. Que se queda normalmente en la zona de Brasil. Pues, yo qué sé. México. Uno en México. Y podemos poner... Ahora están asignados tres en México, creo. ¿Tampoco que solo podemos hacer una zona en concreto al mismo tiempo? No lo sé. Vale. Pues bueno, podemos poner autónomos y lo que pillan. Pues esto también es interesante. Todo el tema de las interfaces que han creado. Otra cosa. Aragón empieza con Sicilia de Unión Personal y Sardinia también. Quiero ver qué tiene el Papa. Ya por curiosidad. El Papa puede tener Battle Pope, creo. Recordar. Tiene un árbol interesante y tiene branching missions. Varias zonas. Así que interesante. Mira, mira, mira. Es que solo una misión que tiene más texto que algunos libros de primaria. Madre mía, tú. Otra cosa muy importante. Tenemos por aquí el Custom Macro Builder que nos da calidad de vida, básicamente. Podemos mejorar todas las construcciones. Imagínate que tenemos todos los mercados. Queremos mejorar todos los mercados a Traded Depots. Pues lo podemos hacer por aquí. No sé si había alguna cosa más en el tema de los cores o algo así. Voy a declarar una guerra. Voy a poner Wind Wars para tener algún core. Vale, tenemos cores. Y mira, tenemos otro Quality of Life por aquí. Si pulsamos esto, coreamos todo lo que sean estados y lo que sea núcleos. Si voy a caetar algún núcleo, y ahora lo vuelvo a poner, tendremos dos tipos de cores. Si desactivo esto, si esto está activado, solo corearemos las cosas que sean básicamente, que generen subextensión. Que habíamos pillado nuevos, no cosas que queremos convertirlo en un estado. Si pulsamos aquí, es al revés. Soy tonto. Bueno, si lo desactivamos, hacemos lo que quería hacer. Vaya crack. Creo que esto estaba antes por aquí. No sé si lo haces con Uzbek o alguno de estos. Pa, pa, pa. Annex Nogai. Vale, aquí tenemos los cores. Y no sé si había una mecánica para arrasar las provincias en grupo. Habían varias cosas. No sé que al final ha entrado o ha dejado de entrar, sinceramente. No sé si se puede configurar. Pero bueno, en definitiva, ya tenemos lo de advisors pools especiales. Esto ya lo vimos en la serie de Florencia. Otra cosa interesante, creo que Inglaterra y Francia tienen árboles de misiones especiales únicos para cuando están dentro de la guerra de los 100 años. Cuando se dan de putiasos. Es bastante grande también la de Inglaterra. Interesante. Tenemos la guerra de las rosas por aquí. Creo que Borgoña tiene unas unidades de caballería especiales. Mira, la guerra de los 100 años ahora es un desastre de Francia propio. Y tenemos el árbol de misiones, que este es el de Francia estándar, que es bastante gordo también. Y una vez tengamos la guerra de los 100 años, el desastre, tenemos lo de Surrendor of Main. Así que bueno, en este caso no hemos podido ver, pero se cambia el árbol de misiones cuando entran en guerra, creo. Bueno, supongo que el trigger era el otro. En este caso nos han cedido Main. Tenemos a Chen, que tenemos su contenido. Como que Austrasia, ¿qué es esto? Frankish Dream. Otra cosa que quería enseñaros es las distintas diferencias entre, por ejemplo, Brabante. Por aquí tenemos el primer árbolcito. Por ejemplo, Frisia no tenía nada que ver. Cada uno tiene un inicio único. Holanda, que es el que vimos antes. Cada uno trata un poco de su zona y de su estilo de juego. En el caso, por ejemplo, de Friesland, como somos república, tendremos un estilo distinto. Tenemos Pessant Vigor, que es toda una reforma gubernamental para las repúblicas campesinas, que mola bastante. Creo que también Inglaterra y Francia tienen cositas mecánicas únicas. Bueno, aquí ya podemos ver, va a formar Gran Bretaña. Vales cosillas interesantes. No quiero extenderme mucho más. Y aquí quiero que cada uno lo disfrute. Os recomiendo mucho probarlo, ni que sea. A ver qué os parece. Y me comentáis. La verdad es que siempre es bienvenido contenido nuevo para Europa. Siempre lo mantiene bastante fresco. Y eso que es un juego de 2013 todavía, ¿sabes? Es cierto que han ido actualizando los propios devs, pero me gusta mucho que esté tan activa la comunidad de modders. Tenemos grandes mods que se actualizarán de aquí muy pronto o se han actualizado, como son Ambenar, hice el vídeo hace uno o dos semanas. Este ahora, el Europa Expanded. Tenemos el Post Finem, que también se ha actualizado hace poco. El Antebellum este verano creo que era. Así que, bueno, no te puedes estar aburrido si eres un fan de los juegos de Gran Estrategia. Y más concretamente de Europa Universalis. Vaya barbaridad. Y bueno, ahora con cositas que nos están diciendo en Tintotalks del nuevo Europa Universalis 5. O lo que sea, rumorea. Espero que sí que mantengan el nombre. Pues estará bastante interesante. Ahora me ha dejado pillado lo de que solo tenemos lo de upgrade. Porque no sé si vi algún lado que hacía cores automáticamente, los arrasaba en caso de si fuerais hordas y demás. No sé. Pero bueno, cositas. Voy a parar ya de grabar y voy a meterme a jugar como un enfermo, la verdad. Solo digo esto. Hasta Galicia tiene contenido. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte al canal si quieres ser miembro y apoyarme directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos. En la próxima. Adiós.